¡Tambor! ¡Tambor! ¿Por qué me suena este ritmo en donde yo vaya? ¡Tambor! Por el frecón del sonero que entra en batalla Rumor es cuando ponen en duda nuestro legado Honor de haber cantado esta salsa y de seguir cantando Siempre que viajo voy dejando la clave en el camino Y así la llama no se extingue compartiéndola con el vecino Porque la salsa sigue vibrando y va cambiando de relieve Resuenan el sudor de la palma igual que los temblores de la nieve La música siempre une a los que respetan sus raíces Sus raíces Y a eso ponen su historia, su color y sus matices Pero volvemos a la salsa el ritmo no cambiará Mientras la sigamos cantando fuerte y radiante se quedará Porque la salsa sigue vibrando y va cambiando de relieve Que suena el sudor de la palma igual que los temblores de la nieve Porque la salsa sigue vibrando contigo la salsa caballero La gente sigue gozando Porque la salsa sigue vibrando No te metas con mi salsa porque la salsa si sigue triunfando Porque la salsa sigue vibrando El público nos pide que sigamos por todas partes las van escuchando Porque la salsa sigue vibrando Se cierra una puerta por aquí y se abren cuatro por allá Porque la salsa sigue vibrando Oye Carolina Hola Jorge ¿Qué me dices? Dislocados con su salsa Y más rica contigo Por aquí Por aquí ¿Qué me dices? Porque la salsa sigue vibrando Tambo, tambo, tambo Desde el África me gana para ti mi pana Porque la salsa sigue vibrando La quise, la tuve, la mantuve y la sigo queriendo Porque la salsa sigue vibrando Es que la salsa sigue de moda Salte del medio y no mejoro de mal Oye, me chico, sal ya Fuera Y a la música del pueblo que suene de verdad ¡Ahí! ¡Prepárense, mi gente! Salsa con nieve En frío, en calor, ese acero se mueve Salsa con nieve Es que la salsa no se detiene Salsa con nieve ¿Qué de esta salsa se debe? Salsa con nieve Dislocados con su salsa Salsa con nieve No nos dejamos atrever Salsa con nieve Oye, con la llave todo se puede Salsa con nieve Cantando con Jorge la salsa está chévere Salsa con nieve Salsa con nieve Suena un tambor y aquí me entiende Salsa con nieve Si hace bueno y si duele Salsa con nieve Ningún barrio ni solar se contiene Salsa con nieve Disfrutando que se abre Disfrutando que se abre Salsa con nieve Salsa con nieve Salsa con nieve Esta es mi salsa ya Ale, le, 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 la, la, la ¡Gracias!